Buenos días, hoy te voy a maestrar cómo eres de hacerte fábrica, tu motor, la moto, G23. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y en Ajustes buscamos la penúltima pestaña de aquí, Sistema, es la con la I. Luego pulsamos la última opción, Opciones de restablecimiento y pulsamos también la última opción, Volver al estado de fábrica, Borrar todo. Y bueno, leemos la información, luego confirmamos, Borrar todos los datos, bueno, luego el dispositivo te pide introducir tu patrón, pino, contraseña de pantalla de bloqueo. Nosotros no tenemos, bueno, pantalla de bloqueo activada, entonces, bueno, simplemente volvemos a confirmar más abajo, Borrar todos los datos y después de eso, esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el video, tened el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.